Aquí en el estudio de ADN Deportes, estas declaraciones de Johnny Herrera, vamos a seguir en el tema, pero para sumar voces, análisis y la opinión de quien tiene mucho que decirnos con respecto a este asunto, Enrique Oses en la línea para conversar con Luca, con Pancho Moat, con Rodrigo Hernández. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo le va presidente de la comisión de árbitros? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo valora estas declaraciones de Johnny Herrera, lo que ha ocurrido en las últimas fechas? Bueno, conforme van llegando ya a las fases decisivas del torneo, este es un tema que siempre aflora, ¿no? Sí, claro, bueno, los que tenemos años en el fútbol sabemos que estas cosas siempre pasan a partir de la décima fecha, un décimo de fecha, donde ya empiezan a los puntos a anotarse en las decisiones finales de los equipos, pero yo más allá de la cantidad de fechas que habían transcurrido, yo entiendo que las declaraciones de Johnny fueron hechas posteriormente a un partido, como suceden muchas veces, y yo espero que mirando la imagen de televisión, él modele su discurso y pueda darse cuenta que las decisiones que toman los árbitros, en algunas de ellas aceptamos, y en otras, como le pasó a él en el Clásico, también se cometen algunos errores, pero de interpretación, como puede ser en algunos de los casos que él reclama, pero yo espero que modele su discurso y él, con tantos años que llevan en el fútbol, también se da la cuenta que aquí no hay dobles intenciones. Enrique, ¿cuál puede ser la defensa de Gonzalo Espinosa en el tribunal hoy día, por ejemplo? No, yo creo que Gonzalo lamentablemente no tiene defensa alguna con respecto a su expulsión. ¿A ti te parece en este caso que lo más probable es que a él se le apliquen dos fechas, como de alguna manera intuyo, Universidad de Chile? No, 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 no tengo claridad de cuántas fechas se le podrá aplicar, pero sí sé que fue una expulsión bien concedida. Enrique, ¿tú crees que los árbitros, obviamente, después te voy a terminar o quizás te hago la pregunta después, pero con el tema de John Herrera, pero uno, un árbitro puede juzgar la intencionalidad pospartido, digo yo, porque en el partido, que el árbitro estaba muy cerca, se ve obviamente que la patada es fuerte, lo agarra ahí en el gemelo, en el tendón de Aquiles. Yo tengo otra derivada con respecto a esto, le pega con la pierna izquierda, que no es la pierna más hábil de Espinosa, lo que hace que sea un poquito más descoordinado el gesto. Pero uno puede, en el informe posterior, evaluar intencionalidad, porque yo creo que la idea de Espinosa no era pegarle tremendo patadón al jugador iquiqueño, de Antofagasta, esa es mi opinión. Ajá. Sí, yo, la regla no nos permite a nosotros, y retiro la palabra intencionalidad de la regla, producto de lo mismo, producto de que nosotros debemos juzgar un poco la acción, y en esa acción ver un determinado condimento o ingrediente que puede ser dónde le pega, con qué le pega, con qué intencionalidad, con qué fuerza, y esos son los ingredientes que nosotros valoramos a la hora de tomar una decisión. Siguiendo esa misma... No está considerada. Perdón, Pancho, perdón, perdón. El árbitro pospartido, obviamente que en el minuto cobra, expulsión, a mí me parece bien, pero después cuando tiene que emitir el informe, no puede haber un breve análisis con respecto a la intencionalidad. Yo vuelvo al tema de la intencionalidad, si es que realmente él quería pegar ese patadón o no. O se le arrancó un poquito la tortuga en el sentido de querer meter fuerte, pero... Y es un jugador... En el reglamento y en la tipificación de la falta, esta nos regula a nosotros por las expulsiones directas por jugos ocurrados o conducta violenta. Y en esos dos marcos de faltas graves tenemos que, sin concribirnos, a tipificar la falta. Y ahí después existe un pequeño detalle, ¿cierto? Si es con una fuerza excesiva, si es con planchas, si es con los toperones, con la pierna extendida, ese tipo de situaciones. Pero la intención del jugador no podemos nosotros calificarla. Y siguiendo esa misma línea, ¿no te parece que en el mismo partido hubo también otras infracciones que ameritaban tarjeta roja y que solo fueron sancionadas con tarjeta amarilla? Sí, me parece que lo conversé con el árbitro, lo conversamos con la comisión de árbitros también, que la jugada de Champichetti pudo haber sido perfectamente tarjeta roja. Sí, mira, Enrique Osses, nos encanta conversar contigo aquí en la mesa de los tenores de ADN Deporte porque además, reglamentariamente, se van aclarando situaciones. Y esta cuestión de los cobros, digo, en el fútbol, es un tema que al hincha también sabemos que le entretiene, aunque a veces, claro, le juega en contra cuando se cobra en contra de su equipo. Te quiero invitar a escuchar lo que decía Matías Rodríguez. Ayer conversamos con el lateral de la Universidad de Chile en los tenores de la tarde. Y luego también te quiero plantear una reflexión más en general porque hemos estado hablando mucho estos días de lo de Gonzalo Espinosa y lo que pasó en Valparaíso con el foul de Castellón. También me parece que es muy grave lo del arquero de Wanderthal. Yo no sé cuántas fechas le van a dar a ese portero. Escuchemos lo de Matías Rodríguez y luego seguimos preguntándote por algunos cobros. ¿Te parece, Enrique? Yo creo que está a la vista. No hace falta que nosotros salgamos a decir más allá que nos da mucha bronca. Obviamente las jugadas de las expulsiones fueron fuertes. Uno tiene que ser medido y saber que las rojas estuvieron bien puestas. Pero bueno, hay jugadas en contra que no se miden de la misma forma. Entonces uno dice, termina pensando como que, bueno, se le están agarrando con nosotros o algo, no sé. A veces no nos explicamos cómo ellos leen o cómo piensan qué es la jugada. Porque está bien, Gonzalo fue fuerte, cómo se caracteriza a él en entregar todo en cada pelota. Pero después hay dos jugadas, un coazo, con sangre y todo, y no se mide de la misma forma. Entonces como que después la defra también. Entonces uno piensa, bueno, encima tenemos que jugar contra uno más. Claro, ahí le planteábamos a Matías Rodríguez, Enrique Oses, si es que sentían que los árbitros se perjudicaban a la U con estas expulsiones. No sé qué opinión te merece lo que comenta Matías. No, bueno, yo quiero un poco repetir lo que les dije al inicio de la conversación. Yo espero que después de revisando las imágenes, y yo lo acabo de, además ahora, se lo acabo de decir que estoy de acuerdo con que la jugada de Champichetti pudo haber sido tarjeta roja. La de Broguer me parece que es una clara disputa de balones, jugador pisa, un rival, como hay muchos pisotones durante un partido, y para nosotros tarjeta amarilla. Pero, bueno, las situaciones existen, yo ya se las comenté, y no hay doble intencionalidad en esto, en realidad. Los árbitros muchas veces aciertan, como en el caso de la expulsión de Espinoza, y en otras veces fallan. Con respecto, por ejemplo, a la jugada de la audición de Concepción con la U, yo creo que nadie en el panel de ustedes puede decir que su tarjeta amarilla la jugaron en Cepi, y la jugada de Camargo contra el mismo Matías Rodríguez, a nosotros nos parece que es una jugada temeraria, valida para la tarjeta amarilla. No nos parece en ningún caso una tarjeta roja. Por lo tanto... Uh, me parece que lo perdimos al profesor de los árbitros, a Enrique Ose, cuando le pegó una patada. Ahí está, ahora sí te escuchamos, ahora sí te escuchamos, Enrique. Yo les decía que nosotros conversamos con los planteles, le hacemos capacitaciones para ver al inicio del torneo qué es tarjeta amarilla, qué es tarjeta roja, y la jugada de Camargo, como el mismo Matías Rodríguez, nos parece que es una tarjeta amarilla clara, y que no es tarjeta roja. Por lo tanto, aquellas situaciones en que son tarjeta roja, y que hemos conversado hasta ahora, nosotros reconocemos cuando nos descomotemos a algún error, o cuando no analizamos claramente la situación, y en aquellos casos que nos parece que estamos en lo correcto, también se los vamos a decir. Sí, hubo patadas muy groseras que fueron sancionadas, porque fueron muy groseras este fin de semana, la de Castellón, el portero de Wanders, la de Saloma, Valencia, el otro día en Santa Laura. Bueno, fueron sancionadas en tu criterio, y también para tener algún rango de referencia o de comparación, cuántas fechas deberán recibir estos jugadores de castigo. Bueno, a nosotros no nos corresponde calificar un poco las cantidades de fechas que le dan a los jugadores. No, lo sabemos. A nosotros sí nos corresponde indicar la tipificación de la falta, y entiendo que en aquellos dos casos, no recuerdo muy bien, fueron calificados como un juego brusco grave, y son faltas de excursión directa, por lo tanto debiesen caer uno o dos fechas, no sé, pero fueron bastante fuertes las infecciones. Ahora la de Castellón, la de Castellón, si bien es cierto va con la pierna en alto, no va con los toperoles por delante, él pone un poco un obstáculo, ¿cierto?, a que a una velocidad media que era la jugada, hace que la caída de Cris Martínez sea bastante fuerte. Sí, fue ágil, eso sí va a caer, porque la matada fue bien criminal. Oye, Enrique, en todo caso, hay un error en la devolución de un balón en el Partido Católica con Audax el otro día, y un penal de Bascuñán en contra de Cobresal, que también nos quedó dando vuelta. Sí, el penal para nosotros, para la Comisión de Árbitros, existe. Hay una pierna ahí de... Ah, no me recuerdo, la defensa central de Cobresal, que me parece que... Martorell. Martorell. Y sí, aquí en la devolución tenemos algunas dudas con respecto a alguna disputa interna o con respecto a algunos miembros de la Comisión, que decimos que puede que no sea un pase deliberado de Mañasco, y nosotros que pensamos que puede ser que haya devuelto de buena... deliberadamente el balón Mañasco y por lo tanto haya sido sancionable con devolución. Es una discusión futbolera, pero a mí personalmente me parece que sí hay devolución, pero a otros árbitros y a otros miembros de la Comisión de Árbitros también le parece que no hay devolución deliberada, por lo tanto, no se debe haber castigado y está correcto el árbitro. Entonces, es bastante fina la línea de cobrar. Y como es una discusión superfutbolera, se enciende el debate en nuestras redes sociales. Enrique, yo te quiero agradecer estos minutos, pero te digo, se enciende, se enciende el debate porque el hincha de Colo-Colo, luego de escuchar a Johnny Herrera, automáticamente recuerda cuando opinó Julio Barroso sobre el nivel de los árbitros y de oficio se le castigó con seis fechas. ¿Tú crees que podría ocurrir algo? ¿Alguien podría recurrir a ese antecedente en esta situación? Yo creo que... Me cuesta pensar que se podría asumir lo mismo porque las declaraciones de Colo fueron hechas un día posterior al partido, un día a martes, miércoles, jueves, no me recuerdo cuándo, pero no fueron hechas saliendo al camarillo. Por eso les repito, yo espero que los jugadores modernen un poco su discurso y revisando las imágenes de televisión se den cuenta que al igual que ellos, en realidad, hablo en el caso de Colo-Colo, en el caso de Cielo y de todos los equipos de fútbol, los árbitros juzgan una jugada, muchas veces aciertan y en algunas de ellas cometen algún error y ese error forma parte del juego. Nada más que eso. Lo último, aprovechando que eres tan didáctico para explicarnos, Enrique, son las 3 de la tarde y ya nos pilla el tiempo, luego nos metemos en la transmisión del partido del Bayern con el Real Madrid, del Real Madrid con el Bayern en el Bernabéu. Sí. Precisamente hablando de eso. A ver. En la Champions, en tres partidos de la semana pasada, en el Dortmund con Mónaco, un gol fuera de juego. Sí. En Atlético Madrid con el Leicester, un gol, un penal que se sancionaba adentro y que fue afuera, y en el gol de la mano de Borussia, de Bayern Múnich, contra el Madrid, en tres partidos, errores, que podríamos decirlo, o inexactitud de los árbitros. Y eso que tienen a los árbitros ahí en el arco también. No, 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 y eso, y tú ves la actitud de los jugadores, y tú ves la actitud de los medios, y nadie habla del arbitraje. Porque se entiende que parte el juego, y son partidos, y son decisiones importantes. No, pero Enrique, perdóname, Enrique, voy a discrepar contigo en dos cosas. Uno, que hablaste, tú hablaste del sesgo y de que ustedes mismos se daban, daban una opinión con respecto a una jugada y a otra. Uno. Y después, o sea, yo he estado en Europa, he jugado en Europa, y los líos con los árbitros son importantes. O sea, me parece que la comparación que hizo Carlos con respecto al tema de Barroso con Johnny Herrera, yo creo que Barroso se fue al chancho con las declaraciones, se tiró con todo, dijo que esto estaba medio hasta arreglado, una cosa, porque medio se le arranca la tortuga, un poquito a Barroso en algunas declaraciones. Johnny Herrera está siendo la típica de ponerse el parche ante la herida y de poner un poquito antes de los partidos que no les metan alguna cuchufleta y todo eso, pero la verdad que el tema de los arbitrajes es un tema, o sea, de repente un técnico dice, no, yo no opino en los arbitrajes, pero hay otros que se mandan cualquier declaración, entonces, y también difiero con respecto a lo que tú estabas diciendo, porque si ustedes difieren con respecto a alguna jugada, ¿por qué nosotros no podemos diferir y por qué yo voy a seguir diciendo que no estoy de acuerdo con respecto a la intencionalidad de la patada de Spinoza? Yo creo que se le arrancó la moto y es un jugador vehemente y, pero bueno, eso es un tema que no quiero discutir contigo, no es un tema de discusión, sino que son distintas posiciones. El fútbol da para eso, porque el fútbol no da para todo. Absolutamente para todo. Pucha, me quedé con ganas, Enrique, de preguntarle porque hay una mano, esa mano intencional, esa mano que impacta en el área, cuando a veces el jugador tira un centro que no tiene mucho destino y golpea en el brazo, en la mano, se está dando vuelta, tiene que estar la mano pegada al cuerpo, si fueras muy didáctico y en 30 segundos le pudieras contar al hincha cuándo se cobre y cuándo no se cobra. Si el futbolista toma un riesgo, asume un riesgo y con un movimiento no natural de marcar a un jugador asume un riesgo y eleva su volumen y producto de esa acción el varón le golpea la mano le sanciona la mano. Si el jugador está en una posición natural que no amplía su volumen y va a disputar el valor en forma como debe marcarse un jugador a otro y la pelota le golpea en la mano, no se debe castigar esa mano. Bueno, muchas gracias por el tiempo, Enrique, y agradecemos la disposición siempre con ADN Deportes para aclarar estos temas. Listo, que estén bien, hasta luego. Ahí está el presidente de la comisión.